¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy su amigo Alex y bienvenidos a un vídeo más en este canal. Y amigos, hoy es jueves, jueves de probar cosas, chucherías, golosinas, jueves de englo. Hay un capítulo de Los Simpsons en el cual ellos hacen un viaje y dentro de ese viaje encuentran una referencia a Homero Simpson que es así. El día de hoy, chispa en forma de dulce. Realmente no sé, solo sé que son frijolitos porque lo dice la caja, pero no sé qué sabor tenga. La verdad es que a primera impresión pareciera que es algo dulce por el color, por la presentación, pero quiero que vean. Nada más que, de verdad, qué chulada de empaque. Digo, no sé qué sabor sea, solo sé que son unos frijolitos porque la portada lo dice y pues vamos a darle, ¿no? Ok amigos, pues ya lo abrí. Venían en una bolsa de celofán y los vacíe en la cajita porque pues me gusta más. Pues lo voy a probar. Son unos frijolitos color rojo. No sé si sean de chocolate o si sean dulces o piquen, no sé. Digo, es la primera vez que lo voy a probar y pues a darle. Como diría el meme. Fica o dulce. Calificación. 10. Es un frijolito color rojo. Sabe como cereza la parte de afuera. La parte de adentro es de tamarindo. Como referencia o la referencia más marcada que pueden tomar en cuenta o para que lo identifiquen. Sabe como a los pulparindots. O sea, es como de tamarindo picante. Pero está muy rico. No enchila. Puedes comer sin problemas la caja en un ratito. Son 100 gramos. Es bastante considerable. La verdad. Con relación al precio. Buenísimo. Sabe bueno. Y les digo. La presentación está súper chida. Está como para guardarla y ponerla aquí con las demás cosas que hemos probado. La verdad es que está 100% recomendable Mr. Chisman. Amigo, si te gustó este contenido. No olvides darle a la tecla de más. Para suscribirte. Dejar manita arriba. Igual en la caja de comentarios. Si quieres que probemos algo. Si tienes alguna recomendación. Ahí déjanosla saber. Vamos a estar al pendiente. Y pues, muchas gracias amigos. Todos.